Nos piden por acá la nieve de enero, mis compas, se la vamos a enviar con mucho gusto a todos ustedes los presentes. ¡Ya le va, oiga! ¡Échense la pompa! ¡Arránquese, cabez! Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero. Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me ha mandado a lo macho y de amargo dolor me lo callo. Ya se fueron las flores y llegó el invierno. Y tú ni me miras. Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero. Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero. No soporto ya más tus mentiras. No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando. No soporto ya más tus mentiras. Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo. Y ya lo ves, me ha faltado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. No soporto ya más tus mentiras. Gracias, gracias raza. Vamos a ver que tenemos por ahí. Y ahorita le cantamos todo lo que ustedes pidan.